No le di un regalo de Navidad a mi hijo, le di un amigo para toda la vida. Sabía que quería regalarle un pastor alemán a mi hijo, porque es un perro que es buena compañía, es un perro que es un perro guardián, es un perro muy inteligente, es un perro que aprende muy rápido. Max es un niño que le gusta estar activo, le gusta ir al parque. Eso me ayudó a encontrar el perro ideal. Durante el viaje hacia mi casa iba pensando en qué reacción iba a tener mi hijo, si realmente le iba a gustar tanto como a mí me gustó. En el momento que entré a la casa y él vio que tenía al perro en los brazos, su reacción fue increíble. Así como yo crecí con un perro y aprendí tantas cosas, asimismo quiero yo que mi hijo Max aprenda y crezca con un perro a su lado. Es bueno que él aprenda a respetar los animales, a valorarlos, y creciendo con ellos va a entender todo esto, porque yo sé que esto lo va a hacer crecer como una mejor persona, va a ser más sensible, a entender un poco más el mundo. Fue el mejor regalo de Navidad que le pude dar, fue la elección correcta, sé que va a amar a su perro. No dudó ni un segundo en que fue un excelente regalo. Gracias. Gracias.